¡Hola a todos chicos y bienvenidos aquí al canal de Mallorft Gaming! Soy Julio y estamos en Grow Home, un juego del que muchos acordaréis Y voy a acercarme al casco Un juego del que muchos acordaréis si veías mis vídeos de hace... Tampoco hace tanto tiempo, un poco de tiempo Pero bueno, que os acordaréis de esta zona, ¿vale? La zona del suicidio masivo de Julio en el que se suicidó 70 veces Bien, sí, esta zona es especial para mí, la quiero mucho Voy a hacer... llegar hasta ahí y vamos a intentar subir, ¿vale? Para los que no hayáis visto los vídeos de Grow Home No sabéis qué juego es, es un indie que la verdad es que estaba muy, muy, muy bien Y me gustó mucho y empecé a subirlo al canal O sea que nada, tenéis por... Si ponéis Grow Home Mayor Z de Gaming, supongo que os saldrá sin ningún problema los vídeos antiguos Si es que no los habéis visto y os invito a verlos porque eran muy, muy, muy divertidos Y a ver, ahora hay que subir por la plantita esta Ahí, venga Tú puedes... Bad se llama... no me acuerdo con aquí Bad, sí, bad, bad, es que hace mucho que no juego Pero bueno, menos mal que los controles son sencillos Si no ahora mismo estaría... Estaría en un problema Mira, se me había olvidado la movilidad tan rara que tenía este juego, tío Give me a second, please A ver, venga Pium, pium Vale, vamos ¿Qué es? Venga ¡Pum! A ver, llegamos aquí, llegamos aquí, llegamos aquí Chicos, quiero caer aquí Venga ¡Shit get reals! ¡Shit get reals! Vale, bien Vale, a ver Hay que escalar Toca hacer la escalada Y a ver A ver Hay que llegar hasta ahí Bien Y esta vez no voy a tirarme a ningún lado raro Ni nada por el estilo, ¿eh? Esta vez seguimos pa'lante Hasta adelante y pa'lante Venga Web 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 Venga Joder, tío Es que... Tiene que ser duro para el pobre robot Para el pobre robot, ¿eh? No para el pobre robot No, no, para el pobre robot Tener en cuenta que está escalando... Algo muy jodido Y que encima no lleva a la... Toda simetría en su favor Sino en su contra Corre, Julio, agárrate a esto Venga, vamos Shit, get reals Venga Bien Tengo shit, get reals, tío A ver, venga Esperad ¡Wow! A ver, venga Uy, uy Hay algo interesante, ¿eh? Venga Vamos a intentar llegar hasta ahí Porque hay un par de piedras De estas De las que yo quiero Vengamos ¡Wow! Venga Llego Llego, 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 llego ¿Eso qué es? ¿Eso me ataca o algo? Hola ¿Me atacas? ¿Me hace daño? ¿Me hace daño? Yo soy buena persona Te reviento Gitano Gitano ¿Qué te pasa conmigo? No, no, no ¿Tú quieres? ¿Tú quieres palos, no? Que te cojo el culo Te doy bien Madre mía Me va a venir a mí ¡Mira aquí! ¡Uy! ¡Ole, tonito bravo! ¡Ole! Mira Mira ¿Me ha matado? ¡Me ha matado! ¡Lol! ¿En serio? Joder, tío ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Por fin había subido! A tomar por culo Voy a hacer algo más guay Y más chulo que se me acaba de ocurrir Sí, se me acaba de ocurrir Cuando lo veis vas a decir Este niño es imbécil Sí, así, así es En parte tendréis razón Yo se entende Si lo decís Venga A ver, vamos a usar esto para subir, ¿vale? Sí Parece que tiene lógica, ¿vale? Pero no No, no, no No lo queréis A ver 3x2growa Venga, para arriba Vamos a intentar que esto llegue hasta ahí Para poder Para poder alcanzar nuestro destino Venga Vale, pues hemos llegado bastante lejos, la verdad Venga Aquí, ¿no? Venga, sube Chaval, pensaba que me caía, ¿eh? Lo juro O sea, me ha dado un medio infarto ahí Venga Escala, robotito Escala Escala Y escala Y vuelve a escalar Venga ¡Oh! Salto de Assassin's Creed Bien ¡Oh! Vale, perfecto Vamos a pasar de eso Y vamos a ir al teleporter directamente No me fío un puto pelo ya de esto, tío O sea, este juego con tal de matarme Hace lo imposible Venga Tío Te meten un puto toro Venga Muy bonito todo Sí Uy Precioso Venga Dejadme buscar lo que quiero Que no es esto Venga, vamos a ver Vamos a intentar saltar hasta ahí Pero Solo tengo dos De estos No me fío un pelaco Vamos a intentarlo Venga Venga Bien ¡Uop! Vale Conseguido ¡No! 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 No estaba conseguido ¿No? Vale Cuidado Agárrate 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 Vamos a intentar ir hacia abajo ¿Vale, chicos? Y a pillar esto Venga Venga Tener en cuenta Que no podía soltarme el rojo Porque si Eso me caía O sea Venga Seis guerrillas Esto Se escala por aquí, ¿no? Espero que esta no sea una de las piedras Que se sueltan Porque si no Estoy jodido Venga Bien Supongo que no puedo tocar el agua Me lo hice del sentido común Y la lógica De que soy un robot Y estoy hecho por componentes electrónicos Pero uso flores de paracaídas Me siento ahora mismo realizado conmigo Ahí está el teleporter No, vale Pues voy a ir tranquilamente al teleporter Sin ningún tipo de peligro ¿Vale? No voy a morir otra vez Y bajar hasta allá abajo O sea, lo siento No está dentro de mis planes O sea, que voy a ir tranquilamente Hacia el teleporter Vamos a activarlo Y ya veremos lo que hacemos Venga Así Tranquilitos Vamos a mirar el paisaje Y las nubes Están amorfamente redondas ¿Eso qué es? No, no, no Es que no quiero jugármela con nada, tío Con nada O sea Una oveja Espero que esta no me mate Que ya ha pasado paso Me va a matar hasta la oveja, tío Venga Ahí hay un cristal Sí, ahí hay un cristal Vale, pues ahora luego iré a por él Primero lo primero Lo primero lo primero Que es mi seguridad Porque claro Sin el teleporter Vamos a volver a aparecer abajo Y eso no lo queremos Ni vosotros ni yo Eso no lo queréis ni vosotros Ni lo quiero yo Venga Actívalo, hombre Bien Vale Ya tengo el teleporter Ya puedo ver lo que quiera Tranquilamente Sin problemas Vamos a pillar primero esto Venga Me lo llevo Ya tengo un nuevo paracaídas Y yo Quiero ver qué es eso Quiero ver qué es eso Porque lo he visto antes Y me he quedado con la gana De saber lo que era A ver Uop ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No es nada Pues nada Ya me esperaba algo mejor La verdad Uop 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 Vale, bien Dios, vaya hostia Se mete el BAP, tío ¿Dónde está? Oh, cristal Cristal está por aquí Suena por aquí Uop A ver ¿Os suena por aquí? No Suena por el otro lado Me he metido por aquí Y no era Venga Es que es difícil, ¿eh? O sea, tienes que escuchar Muy bien por dónde suenan Y tampoco estos cascos Son buenos Pero no son los mejores Ni mucho menos Son los mejores A hacerme caso Pero bueno Para lo que me sirve Y el precio Está, está bastante bien La verdad Está, está, está Está bien Está bien A ver Por aquí Yo juraría que había visto Un cristal ahí Pero bueno Se ve que me he vuelto loco ¿Eso es una entrada A una gruta de estas? ¿O es un cristal? No sé Pero esto no sale Está un poco atascadillo A ver Venga Silke de Reals Una de esta menos Venga Otra menos Joder, de verdad Que movilidad Aquí no hay nada, tío ¿Para qué mierda He hecho esto? O sea, ¿quién me lo explica? ¿Por qué soy tan jodidamente retrasado? ¡Oh, oh, oh! A ver Nada por aquí Nada por allí ¡Ah, era aquí, coño! ¡Era aquí! ¡Ah! ¡Amica mía! Amigo mío Vale, vale Bien Venga Cógelo ¿Qué? ¿Sí o no? A ver No escucho otro cristal Vale Y como no lo escucho, pues Vámonos A ver Venga Va Bien hecho Venga Allí hay más cristales Vamos a subir La montaña O sea, me recuerda a la montaña del Super Mario, tío O sea ¿De qué nivel era? ¿Qué nivel era? No me acuerdo del nivel ahora mismo Joder, tío Juro que lo diría Pero no sé Me recuerda a un nivel del Super Mario 64 A ver Algún día tengo que grabar Super Mario 64 en un emulador o algo, tío Molaría, mazo Venga A ver Por aquí Seguramente arriba de la montaña haya dos o tres cristales más Y me queda uno para desbloquear un nuevo poder O sea que esto va a estar interesante A ver qué me dan Se oye como un monstruo allá arriba Sinceramente no me sorprendería ya Uop, uop Ya después de haber visto todo lo que me da este juego No me sorprendería Después te va a casa asesina ¿Qué quieres que te diga? Poco te sorprende Uop, 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 uop Y esto, esto, esto son Esto son plantas carnívoras Pero es que está puto clarísimo O sea, os lo juro Ha sido verlas y... ¡Nope! Aquí hay cristales Joder si hay cristales aquí Ahí hay uno Aquí abajo hay uno Ahí Lo he dicho O sea, lo he dicho Venga A ver Uuuu Uouu Venga, sácalo, uop Uop Rocket pack Rocket power is now increased O sea, ahora tiene más poder Ah, se nota la verdad Se nota Se nota mucho el... La mejora Molaría que durara un poco más Pero bueno Tampoco se le pueden pedir peras al hormo Venga A ver, bastante que lo tenemos en sí A ver Quiero comprobar una cosa, ¿vale? No No That was hard Ah, no Vale, vale, no Ah, vale Pero está en la mierda esta A ver Uop Uop A ver Por aquí Ahí Ahí hay algo interesante Ahí en medio del río Vale Sabéis que caer al agua es morir, ¿no? O sea, caer al agua equivale a morir Al caer al agua no lo queremos ¡No! Y es justo lo primero que hago, tío Ah, no he muerto Pero no he muerto, tío Venga Bien 41 cristales Vale, chicos, vamos a hacer una cosa Como ya llevo bastantes cristales ahora mismo 40 o algo así Vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer Que es Usar esto O sea Hacer crecer todavía más esto, ¿vale? Venga ¿Cuánto tiempo hayamos de gameplay? A ver Permitirme, mirarlo 12 minutos Bueno Venga, ahí Ahí Venga Everybody Let's go A ver Un segundito, chicos Perdonad esta mini interrupción en el vídeo Vale Ya está Eh... Uop Vale Vale, bien No Tenía miedo, pero a ver si llegaba o no Venga Uop Vale, nos ajustamos a esto Y ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Supongo O sea, está Está claro Flank A ver a dónde vamos Venga Ni me he fijado la verdad A dónde podíamos ir A ver Algo que no esté muy lejos Rápido, Julio Mira Ahí, 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 ahí Yo lo veo, yo lo veo Llegamos, llegamos, llegamos No, en verdad no llegamos Pero bueno Si uso de las bifurcaciones que salgan de esta Llego ¿Cómo voy a llegar a eso? Bueno, estamos locos A ver Bien Ah, pero que no han salido bifurcaciones ¿O qué? Sí No Hijo de puta No te caigas, cabrón ¿Me he muerto? No, no me he muerto, tío ¿Cómo no me he muerto, chaval? A ver Es que tampoco he mirado que había por aquí Podría haber mirado también No soy muy listo Vamos a intentar hacer una cosa, ¿vale? A ver Permitidme Vale, bien Lo hemos seguido Lo hemos seguido de alguna manera Ahora toca escalar hasta ahí arriba Coño, de verdad En serio Es que este móvil mío Perdonadme Pero es que tengo vuestra aquí el cronómetro Para saber cuánto llegamos Ahí se ha cortado Bueno Ay De verdad La calidad de los Nokia, chicos Espera Voy a enseñarlo Mira A ver Es un Nokia Lumia, ¿sabéis? Y es una Puta mierda como el solo Pero bueno A ver Vale La verdad es que En sí la escalada No está tampoco tan Tan malo Tan malo A ver Por aquí ¡Parece un aranja, tío! Por favor Qué risa Hace easy Cuidado Ahí sí llego, ¿no? Yo creo que sí De esa hora Venga No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Lol! ¿Qué hace esto, loco? Pero que Os juro que yo No he hecho eso, ¿eh? Os juro Que yo No he hecho eso Vamos a pillar esta, tío Es que ¿Pero por qué Ahora se ha puesto A reventar una vuelta así? Si no haces A tontería Llegamos, seguro Venga ¿Dónde está esto? ¿Dónde está, tío? Ahí Con eso Venga ¡Impacto! A ver ¿Cuánto crece La Star Planet? ¡Lol! Toma, toma, toma Toma, pene Toma, pene ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Venga Mirad Mirad ¿Qué? ¿Qué? Cago ahí De Zune Y a ¡Hostia! Si que crece, ¿no? ¡Tu puta madre! Ahí hay un cristal Ahora que me acuerdo Que lo había visto antes Venga ¡Cristal! ¡Cristal! Soy el recogedor De cristales A ver En verdad me dan igual Los cristales O sea, a ver No te pueden dar Igual el objetivo Del juego Que se supone Que es conseguir 100 cristales Bueno, en verdad El objetivo es Subir la planta Pero bueno Los cristales son como Para mejorar tus poderes ¿Sabes? Bueno, poderes Habilidades Más bien Venga Ahí Cuando tengas 60 Una nueva habilidad Bien Web Aquí hay otro cristal Es que estoy seguro De que esos son trampas Tío, de verdad O sea, estoy segurísimo De Dejadme deciros Que no tengo ninguna duda De que si piso eso Voy a estar ¡Hostia! Esto ¡Ah! Esto era el para El, el, el No me sale No me sale ahora mismo El nombre, tío El Bueno Para que lo veáis, coño Esto es como el ala delta Coño ¡Uuuh! Está todo divertido, tío O sea, pues la verdad es que me ha venido todo bien, en verdad ¡Uop! O sea, pues me ha venido súper bien, la verdad Ahora hago así aquí Esperan ¡No! Vale, bien, 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 bien Bien hecho a la delta, bien ¡Uuyo! O sea, pues Está bien, ¿eh? Para planear un poquito y tal Está De puta madre Incluso a lo mejor Podría llegar ahí Si, si me lo A ver A ver, venga Sí Pues mira, he llegado y todo Esto va de puta madre, ¿eh? Bien Joder, directo, tío Es que esto se ha quedado también en una postura un poco mala, ¿sabes? Venga, hola, hermana ¿Qué tal? ¿Esto llega? Esto No sé si llega, ¿eh? Os lo digo Dudo seriamente que esto pueda llegar hasta ahí A lo mejor Bueno, si esta no llega, la siguiente seguro Nah, no llega, no llega, no llega Es que encima se giran solas, tío Sabía yo que no he llegado A ver Esta no tiene difurcaciones de estas de las suyas Sí, joder, que no tiene ¿Cómo no van a tener, Julio? Tú también estás Vale Venga, no pasa nada Seguimos para adelante Venga No Shit Vale, bien Vale, vale, vale Como siempre digo Shit gets real A ver Por aquí A ver No No sé si decir que la ha hecho bien o la ha liado pardísima A ver ¿What? ¿Lo he perdido? Ah, sí Tiene pinta Pero, ah, bueno Lo he perdido de dejarlo aquí, ¿sabes? Venga Oigo un cristal ¿Cómo es esto, tío? Molaría mazos Oigo un cristal y no sé dónde está ¿Eso qué es? ¿Loco? ¿Eso es una nube? Venga Oigo un cristal Que llama papi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía El cabrón del bab Es un escalador Sí, bueno Sobre todo eso Es un Trayhard de la muerte, ¿eh? En verdad Pensad en lo que está puto haciendo O sea, está escalando miles de metros De puta altura Esto no lo No lo hacemos nosotros en la vida Tampoco somos robots Pero bueno A ver Chicos Sinceramente Ya no sé ni qué estoy haciendo A ver A ver Vamos a Vamos a volver ahí Venga Vamos a volver aquí A ver ¿Lo sigo teniendo o no? Vale, sí Lo sigo teniendo Voy a mirar cuánto tiempo llevamos Como si antes Cuando la última vez que lo he mirado Llegaríamos 15 minutos Unos 20 Unos 20 minutos llevamos Algo así Pero, hostia Es difícil, ¿eh? Subir ahí Lo digo por eso Aquí huelen a cristales Pero mi olfato es una puta mierda Pues mejor no huele a nada Venga Vale, por aquí Vamos a ver si esta vez lo conseguimos Bien Es que a ver Cada Cada esto tiene su cosa buena Por ejemplo Lo otro lo bueno que tenía Era que podías pararte justo Antes de llegar a las plantas Y aprovechar muchísimo El purge que te daba Para poder subir ¿Sabes? Este no Este te tienes que tener mucho cuidado Porque como te pases un poco La jodido O sea Yo aquí no me puedo parar Me voy para adelante Venga Bien Podría arriesgar No, no, no No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme Vamos a ir a lo seguro Bien, bien Mirad como el carajo La cabeza hacia abajo Parece un cangrejo Hashtag Babel cangrejo Yo lo veo Eso Eso va para hashtag A ver, a ver Vamos a dar la vuelta 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 Que esto a mi no me convence Esto no me convence A ver Venga ¡Wop! Es que soy el puto amo, tío Caigo justo Cuando caigo Eh Vamos a ver Venga Ya veis que esto Se empieza a poner Difícil Por así decirlo Venga, chicos A ver Alguien se ha metido En mi canal del TS Que es de donde estoy grabando Pero bueno A ver ¡No! Llega No llega Me cago en todo A ver Vale, chicos Ya estamos A ver, vamos a ver Nos hemos quedado aquí a puntito De hacer esta Esta shit O sea que vamos a pillar esto Y vamos a terminarlo Y ya Vamos a dejar El Vídeo Por aquí A ver ¿Lo conseguiremos? No ¿Cuándo va a conseguir Julio algo? Pues tú misma ¡Uuuh! ¡Chicos! ¡Le he liado! ¡Le he liado! Venga Toma ¿Calibre hasta donde caigo? Vamos a verlo Venga Pium Pobre Vap Se la va a piñar de una manera Vamos a intentar Bueno, ya nada Pero bueno Venga Vap Está muerto antes de caer, ¿no? Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si así dejad un buen like Y nos vemos aquí en Vale, un abrazo de que viene el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!